reciban un cordial saludos para todas las personas que están mirando este vídeo hoy les tengo para la venta una hectárea de tierra muy buena muy bonita con una frescura y calidad de tierra para sembrar lo que usted quiera aquí vamos a ir mirando poco a poco aquí así por encima les puedo contar que hay 150 matas de limón taití que el próximo año ya empiezan a producir todo aquí lo que podemos ver está el acceso a la propiedad y está todo organizadito con jardincito tenemos una vivienda con tres habitaciones con un baño su cocinita que ya la vamos a ver aquí estamos mirando podemos observar que hay una una sala amplia una sala comedor amplia tres habitaciones y al fondo podemos ver la cocinita ya en un momento la vemos más detallada podemos ver que tiene un patio ahorita estamos en verano pero pero está verdecito les cuento que estamos aproximadamente a 25 minutos 20 dependiendo la velocidad que nos vengamos desde yopal casanare y vamos a mirar aquí hay mucha variedad en árboles de frutales esto como podemos ver es un aguacate aquí tenemos plátano hartón tenemos plátano como de tres clases ya entrando en profundidad cuando desean mirar la propiedad coordinamos una cita y ya se les puede dar mejor información topocho tenemos maracuyá tenemos naranja mandarina aquí teníamos lo que lo que es como un galponcito pues ahorita está dejadito ahí porque se tienen las dos animalitos sueltos esto es una hectárea de terreno ahí como podemos ver limón tahití el platanito allá por donde está la cerca viva es el lindero de la propiedad para las personas que estén interesadas se pueden comunicar al número que aparece en la publicación los invito a que se suscriban en su comentario aquí podemos ver mira el platanito ya está listo para para coger ahí tenemos una matica de mango podemos observar que todo está muy limpio que a pesar de que estamos en verano hoy a la fecha estamos a 9 de febrero y nos podemos dar cuenta que los árboles están muy verdecitos aquí como como lo podemos ver un sistema de riego que por ahí de vez en cuando se les abre pues para que señores como les seguía mostrando aquí podemos observar tenemos guayaba mandarinas que tenemos unas maticas de malanga tenemos papaya eso es una excelente propiedad para las personas que que están cansados de vivir en el en el pueblo y quieren una propiedad cerca al pueblo pero con lleno de naturaleza y productivo es lo más importante no aquí observamos esto es una pileta de para echar pescados no se partió porque no se usó un tiempo entonces pero pues esa se puede arreglar y se puede colocar en funcionamiento ahí vemos otra mata de aguacate matas de topocho otra mata de papaya aquí tenemos guayabita miramos ahí latanito para engruesar un poquito aquí tenemos para si queremos tener cerdos ahí los podemos tener o unos pollos bueno para lo que deseen aquí les voy a comentar un poco el tema de el precio esta propiedad se están pidiendo 210 millones de pesos se le puede recibir una casa de máximo 150 millones de pesos en la ciudad de yopal casanare más efectivo sí entonces cualquier cosa que deseen saber si desean programar una cita con gusto me dan un comentario se pueden comunicar ya sea vía whatsapp o llamadas al número que aparece en pantalla aquí podemos ver lo que es la maracuyá el parado aquí pueden ver el parado les voy a mostrar otra parte de la casa muy chévere que es una zona aquí de del horno donde podemos asar ya sea un chivo cerdo un asado familiar aquí tenemos una estufa de leña y así de esta manera pues culminamos como como una vista previa de esta propiedad aquí les voy a dar algunas imágenes muy bonitas del parado y de la parte interna de la casa aquí podemos mirar la cocinita que está enchapada ahí tiene unas repisas aquí podemos ver la zona de lavado el baño social la sala comedor y ahí tenemos una, dos y tres habitaciones muy segura, enrejada y ya les dejo con una vista de lo que es la parte hídrica de la propiedad que es un pozo un aljibe un aljibe ahí tienen la electrobomba motobomba para cuando de pronto falla la luz entonces no quedarse sin agua allí tenemos otro aljibe que no se está utilizando se utiliza por ahí para el riego de las de las plantas pero realmente no se requiere porque con uno es suficiente ese es el segundo aljibe en la parte de atrás tenemos un pozo profundo que tampoco se utiliza pero si uno lo quiere utilizar para riego o para hacer otra otra piscina para las para las cachamas para los pescados entonces cualquier cosa se pueden comunicar conmigo aquí los dejo con esta excelente vista gracias